Economix, con Roxana Acoto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Continuamos con Economix Verano, que estamos haciendo aquí en el nuevo Museo Metropolitano de Arte Urbano de la Plaza España. Roger Gómez nos va a contar de qué tema hablaremos esta noche. De la recesión, que es, sin lugar a dudas, el mayor desafío para el gobierno de Javier Milei en el corto plazo. En poco más de dos semanas, la economía entrará en la fase de mayor tensión cuando el fuerte impacto del ajuste fiscal lleve la actividad a tocar su nivel mínimo de los últimos años. Es lo que prevén los analistas privados de las distintas consultoras y también el equipo económico, donde anticipan que el cimbronazo se sentirá fuerte especialmente en el primer trimestre. En el segundo trimestre comenzaría la reactivación, primero por la recuperación del sector agropecuario entre abril y julio, tras el derrumbe del año pasado por la sequía. Fuera de eso, se prevé que la contracción económica oscilará entre el 5 y el 7% del PBI, retroceso que será percibido con mayor intensidad en los centros urbanos. Ravena, el método integral que cambia vidas. Búscanos en Instagram, Ravena Córdoba. Elegí la ART más elegida. Prevención ART de Sancor Seguros. La esperanza ante ese complicadísimo panorama está en el segundo semestre. El ministro de Economía, Luis Caputo y equipo, y buena parte de las consultoras económicas, confían en que superados los primeros seis meses duros, ya no habrán dudas de la tendencia a la baja de la inflación, lo que pondrá piso a la caída de la actividad económica y permitirá un fuerte rebote. Se espera que la recuperación del poder adquisitivo de los salarios empiece a ser palpable en el último trimestre del año para tornarse claramente positivo en 2025. Este pronóstico es optimista, es realista, pero requiere superar en términos políticos y de tolerancia social el trance más duro del año, el que estamos viviendo ahora. La recesión puede ser más grave incluso de la esperada, lo que supone problemas para la legitimidad del programa de Miley y potencialmente sobre la capacidad de readecuación. Además, en marzo se activan múltiples discusiones paritarias, lo que haría presumir que se coordinen los reclamos y las protestas en la calle. Si el plan da resultados, la recuperación tendrá forma de B corta y ya en diciembre la actividad económica tendría el mismo nivel de antes de asumir Miley. Hacia 2025, claro, se reafirmaría la senda del crecimiento. Grupo Todo Suspensión Líder en autopartes, suspensión y frenos André Kevin, mobiliario de diseño para viviendas, empresas y oficinas. Colegio Profesional de Marticeros y Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba Universidad Siglo XXI Entra en 21.edu.ar Esto fue todo, acordate de seguirnos en nuestras redes sociales, de suscribirte a nuestro canal de YouTube y si quieres ver más sobre Economics puedes hacerlo en economictv.com Hasta la próxima. Hasta la próxima.